Los planes de contingencia son las mismas que se han estado utilizando, es decir, que tienen que activarse los filtros familiares, los filtros escolares y los filtros institucionales. Los filtros familiares consisten en que si un niño tiene signos de alarma, es decir, tiene fiebre, tiene dolor de garganta, tiene secreción nasal, no debe ir a clase y debe quedarse en su casa hasta 24 horas después de que pase la fiebre. Si el niño está, hay un caso con influenza, entonces en la familia deben proceder a la desinfección de los ambientes y los objetos que está utilizando el niño. El distanciamiento social entre una persona enferma y otra sana debe ser de un metro aproximadamente. La persona enferma debe utilizar barbijo, pero en lo posible que sea el barbijo N95 y no el barbijo de tela. Y además tener la etiqueta de la tos que consiste en al toser o estornudar, taparse con el pliegue del codo y no con la mano, porque la mano es un buen vehículo para que pueda transmitirse la enfermedad. Si yo me topo con la mano y topo este objeto y entrego a otra persona, aquí el virus se va a mantener por lo menos entre 4 a 6 horas con la capacidad de transmitir la enfermedad. Y si toco superficies rugosas, ahí puede mantenerse hasta 24 horas el virus con la capacidad de transmitir la enfermedad. Esa es la forma de transmisión indirecta de los virus respiratorios que también hay que tener en cuenta porque también son eficientes.